Rajoy ha continuado este miércoles con la ronda de contactos para intentar buscar apoyos de cara a su investidura. En primer lugar ha dialogado durante una hora con el portavoz de los nacionalistas vascos, que ha dejado claro que de momento están en el no. Eso es así. Las posturas han estado tan alejadas durante cuatro años y medio que intentar ahora arreglar las cosas en muy poquito tiempo es prácticamente difícil. A pesar de ello Esteban no cierra las puertas a ningún partido para llegar a acuerdos. Lo que no voy a hacer nunca es con este, y me da igual citar al Partido Popular que a Podemos, es decir, con este partido nunca voy a llegar a un acuerdo en nada. Pues no, yo creo que estamos ahí precisamente para intentar llegar a acuerdos. Por su parte RC ha mantenido con Rajoy un despacho de media hora en el cual le han entregado un regalo a modo de denuncia. Este pen en el que hay las grabaciones, las grabaciones que todos ustedes conocen, protagonizadas por el ministro del Interior. El partido catalán que se encuentra las antípodas del Partido Popular, además ha intuido que ronda la cabeza del presidente. Sí tengo la impresión, porque así lo ha mencionado, tengo la impresión que confía en una abstención del Partido Socialista Obrero Español. Pero, repito, esta es una impresión que hemos sacado. De momento sigue el guión según lo previsto y el no del PNV deja la pelota en el tejado del PSOE, que tendrá que votar a favor o abstenerse para facilitar el gobierno de Mariano Rajoy.